¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre los diputados sigue la controversia sobre el narco corrido donde el gobierno pretende prohibir su ejecución pública y aplicar sanciones a quien los interprete Uno de los artistas más señalados sin duda es Larry Hernández En su defensa alegan los gruperos ser consecuencia no causa de este problema ¡Suscríbete! 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 Si hay que ayudar, ya le pide un cochillero, a ti que vayan de bien, como se alenten el rey. Su música ha enloquecido, ha enloquecido, ámbiles de corazones, este también, le canta el amor. Si hay que irte, arrepiénteme, te he inventado de palacios de mil colores, que llores a diario hasta quedarte ciega, que oscuras en vano y nadie te crea. El de la sazón. Carita de azúcar, añades en el cielo, tu carita es mucho como el daño, eres sencilla y tan natural, tu mirada es cara como un malatero. ¿Quién iba a pensar que a lo noche eras tú, la misma persona que me nace en la muerte? ¿Quién ante usted? ¿Quién ante usted? El amigo de todos. El amigo de todos. ¡Abrí! ¡Abrí! Buenas noches, tierras. Buenas noches, comandamos. El don la barra fue nunca más, el solo desata verde, en su brazo y en su licor, el solo rola la feria, y una estampa bien placosa. Con que su bolso lo lo llegan, que la noche bienvenida a todos. Y el apago de todo bien, con su risa ni poderoso, me divierto cuando quiero, recogí dinero en mi bolso. No tengo ningún compromiso, la mujer en sol me atoco, a la que yo quiero tengo, y eso que no soy famoso. Mi padre se fue en la magia. A ver, ¿cuándo van a pistear conmigo esta noche? A ver, ¿dónde está la botella? Sáquenme para la botella, compadre, lo que vamos a pistear. Levanten la mano, ¿cuántos borrachos se debemos esta noche? ¡Chingazo! Todos traen el bote macizo. Ingeniero, vele subiendo, viejo. A ver, ¿cuántos niños hay? Aquí hay varios. A todos los que trajeron la familia, muchísimas gracias, para se diviertan mucho. Es todo. Ahorita le voy a cantar unas canciones de Barney, que viene en mi nuevo disco también. Bien, ya está, güey. Y vamos a grabar el nuevo disco, que viene con Barney, viene... Bueno, trago a Barney, lo trago a Barney ahí, lo traigo arriba de la bandería. Pero, pero el nuevo disco tiene bolas de rolas. Ok, ando buscando a la más bonita de todas. ¿Dónde está la más bonita? ¿Será de Zacatecas? ¿Será de Nayarit? ¿Será de Chihuahua? ¿Será de Michoacán? ¡Qué gui! ¡No, bueno! Y va a la más bonita de todas. ¡Bien! ¡No, bueno! ¡Bien! Ayer, Maradon! Y el amoré completamente de ella Yo sé que en mi corazón Que duro de la visión Con mi muchachita bella Tus ojitos son tan bonitos como Están girados de hermosa Y en modo de expresar Y me parecías luchar A los ángeles tan bonitos